Este sábado 14 y domingo 15 de mayo a las 10 horas en las instalaciones de SEAR será el casting de talentos infantiles La Crónica 2011. Se seleccionarán 15 niños que tendrán la posibilidad de participar en la gran final el día 29 de mayo en el Teatro Universitario. Quien gana el primer lugar grabará un disco de calidad profesional. Y ya que Martínez Rivera. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más me moriría si te vas Juan Manuel Torres Leal No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti